Me gustaría saber cuál es tu experiencia de pisar tierras subcalifornianas el día de hoy. Me encanta, me encanta. Soy una fanática admiradora del Mar de Cortés. Entonces, me encanta poder estar aquí, pues no sólo vacacionando, sino ya cantando, celebrando el día 15, de una manera diferente, de una manera especial. Casi todos los días 15 de septiembre que he cantado son generalmente en el Zócalo, generalmente en cada ciudad, pues en una explanada, al aire libre, con mucho, mucho público. Pero es evidente que ahorita no se puede y tenemos que seguirnos cuidando. Entonces, este es como un espectáculo distinto y lo agradezco muchísimo y estoy muy feliz de haber venido. Bien. ¿Y qué sientes de cantar para el personal de salud que ha hecho frente a la pandemia ahora en esta emergencia sanitaria? Me encanta, me encanta poderles cantar, poder homenajear de alguna manera y agradecerles con mi música y hacerles pasar un momento divertido y agradable a todos aquellos que han estado al pie del cañón desde que esta pandemia comenzó hace ya muchos, muchos meses. Han sido ya, pasó el 15 de septiembre antepasado y el pasado y yo no podía venir. Entonces, realmente creo que este, pues este es un regalito del corazón para todos los que hacen posible que las personas que se hayan enfermado, que hayan pasado por momentos tan difíciles, hayan podido salir adelante. Algunos desafortunadamente no, pero creo que han sido tiempos muy difíciles y que ellos son los grandes héroes.